¿Con relación al tema del dengue a nivel nacional, por ahí hay una alerta? Bueno, en este momento estamos incluso con menos casos que el año pasado, pero ante el inicio tan temprano de los huracanes y de las inundaciones, necesitamos tomar precauciones y reforzar la campaña. ¿Cuántos muertos ha habido en el país en consecuencia de esta enfermedad? 16. 16. Hasta ahora. ¿Están confirmados? Hay 8.850 hasta el sábado pasado. ¿Sospechosos? No, sospechosos son muchos más, pero eso realmente no se cuentan, básicamente los que están confirmados. ¿Se espera que incrementen en lo que resta del año? Sí, por supuesto, falta la parte más difícil, que es el segundo semestre del año. ¿Los estados más críticos en este momento? Hasta ahora es básicamente Guerrero, Michoacán, donde ha habido mayor número de casos. ¿Tamolipas qué lugar ocupa, señor? No, Tamaulipas está muy abajo, ha habido muy buen control desde hace varios años.